Hoy os presento un DVD. Fernando de Haro, que está haciendo una trilogía que ahora acaba sobre las iglesias perseguidas, en este caso nos ofrece las imágenes y las historias de la iglesia en Nigeria. Realiza una denuncia trayéndonos precisamente su experiencia. ¿Qué nos asombra? En primer lugar, la dureza de la persecución de Boko Haram a tantos cristianos que son perseguidos y a veces secuestrados y en otras ocasiones llevados a la muerte. Como recordamos especialmente también al grupo de chicas desaparecidas en Nigeria por Boko Haram. Pero otra cosa que nos asombra de este documental es que esto no hace perder ni la esperanza ni el canto. Precisamente el título es Aleluya porque vemos una iglesia que en el sufrimiento y en la persecución mantiene los cantos y mantiene viva la esperanza. Blessing John después de huir a Camerún ha vuelto a Nigeria. Se ha instalado en un campo de refugiados en Abuya, la capital del país. Carga teléfonos móviles con un generador. Una realización impactante en los testimonios. Con la presencia también de las personas más importantes de la iglesia nigeriana. Con lecturas variadas que nos permiten hacernos un contraste. Primero, de la realidad económica y política de Nigeria. Segundo, de la situación de persecución por el mundo del islamismo radical. Y tercero y muy importante, comprobar la vivencia desde dentro de los cristianos nigerianos. Todo un ejemplo para nosotros. No te preocupes, enter. Perfecto. No te preocupes, sí. Sí, sí, dormí aquí. Estaba aquí. Hoy, en día, me estuve de agua. No tienes marido. No hay marido. ¿Cuándo? Pero en el marido de Boko Haram, él mató a mi marido. Él mató a mi marido.